Como que está muy grande el área, ¿no? ¿Vale a ser un boss? He visto a esta gente. No me gusta cómo termina esto en las películas japonesas. Con plantas. A veces dice. Ahí está. Hace un chingo de daño a esta Ángela. Oh, my God. Ya murió Durán. Oh, ya murió. Ok. Qué inútiles compañeros tengo. Déjame gastar los poderes de Ángela antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Cómo murieron tan rápido ellos? De la araña. Por el veneno. Y porque están pegados los dos güeyes a él. My God. Es inútil pelear con los compañeros. Ya casi no gasto mana. Oh, my God. No duran nada mis compañeros que me aflojan. No quiero revivirlos por lo mismo. ¿Qué clase? Ahí me contaron. Por eso después las veo para que la persona próxima conozca el tema. Ándale. Es por eso que estoy viendo el gameplay de... El gameplay completo de The Last of Us O2. Para ver... A ver de qué trata. Ahí no le hice nada. No le hago nada a los pies. De hecho, no le hago nada absoluto en este momento. Mira, mis compañeros se meten en medio del área de la OE. Qué bonito. Ángela ya murió. Ángela ya murió. Ángela ya murió. Ángela ya murió. Tiene que opinar. Avivare el punto. Ah, sí. Sí. No, no te siento. No, no te siento. Ah, bueno. Te siento. OK. Hay que revir a Angela Bueno, ahorita que termine la OE Porque si no va a caer, va a morir inmediatamente Ok, vamos a revir a Angela 105, si claro Este wey es mi DPS A 130 con su finisher Está bien Creo que es el único que está haciendo trabajo Hawk Angela no pega nada Ay, engrasa tu A Durant medio está sirviendo, manteniendo con vida a los compañeros ¿Qué murió Angela otra vez? Ya murió Durant, no me extraña Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Oh my god Ahí está ¿Cuántos? Me quedan cuatro todavía Déjame revivo Ahí me lo revivo los dos Más que se quite Angela de ahí Hay que proteger a Hawk A todo lo que cueste No tengo algo que recupera 50 mana Ok, Angela recupera mana Durant, tú también Durant, cura la maldita sea No dura nada ¿No puedes poner el viento en la espada del arma? Buena pregunta ¿Quién es la que da ese Durant? Creo que no A ver ¿Cómo veo? Creo que no puedo Checar aquí Los poderes A ver Creo que no tengo ese upgrade Voy a ver Durant No puedo checarlo ahorita Sí, claro Lo mencionó Lo mencionó Lo mencionaron Que podíamos darle Ya murió la otra Pendiente Igual ahí va Tal vez no es la manera más óptima Pero Ahorita terminando la pelea Reviso eso 300 de daño 300 de daño en la cabeza Sin albu No puedo permitir que muera Durant Porque ya no tengo Manera de revivirlo Pinche Durant Todo eso erivión Ok Angela Angela muere de eso Buenas Ferry Yo voy a intentar dormir Dale Wong Kim Gracias pasada a saludar Igual Buenas noches Ya es tarde De hecho Es la una de la mañana Hora México Aquí voy a estar un rato más Ahorita no voy a cambiar a Durant Porque capaz de que cambio a él Para gastar el poder que tiene Y me matan a Hawke Ahí está Ojalá le den experiencia a Angela también Ok Bonificación 240 ¿Y el doble experiencia no me la dieron? Ok Tiene que bambolearse así Cómo se estábó No me matan a 연 fool Me matan a la Tiene que enamorarse así No me matan a la Me matan a la Sí, ¿por qué estábamos boleando? Insinúa. ¿Ir ir al baño? Es una plantita, se mueve por el viento. ¡Nah! Quiere ir al baño. ¿Ya comezón la raíz? A lo mejor tiene comezón. Tiene comezón atrás y pues no puede rascarse porque está tapada. Todos hemos pasado por eso. La Isla de Olvido. ¿Españarse en la palmera? De hecho no sé qué planta es. ¿Dónde te vas a dormir, Wookie? Ok, vamos a checar lo que dijo Darío de... Dice que los juegos físicos volvieron a subir. No manches, ¿en serio? Ahora cuesta $1,700 pesos lo de la Switch. Nintendo... Pues me voy, pues. Nintendo había dicho que no se iba a subir, pero después lo subió. Nah, pues de todos modos ya ni compro juegos físicos de la Switch. O ya no compro juegos en la Switch. Ya está muy caro. Vi que estaba en oferta... Bueno, no oferta. Que estaba en la preorden del juego este que salió de... Streets of Rage 4, la versión física. Pero... En Amazon está. Pero dije, nah... De todos modos ni... Los físicos al final los ando vendiendo. Nada más tengo juegos que tienen multiplayer en los juegos físicos. Ok. Vamos a checar lo que dijo Darío de la... De darle... Creo todo. Sentido que es por la ley de cada... Damn. Lo... A ver... ¿Cómo le doy... Entrenamiento? No está aquí. Oh... Hmm... además que no es un spell es una habilidad ok, sí, 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 no, de todos modos pues no compro ya juegos físicos, está muy caro aquí está garra de cerbero, dota el arma de un aliado con el poder elemental de fuego agua, viento, garra de sirena pero son consumibles al rato veo cuánto cuestan, de todo modo nunca tengo dinero no sé ni para qué me molesto en checar bueno, igual vamos a ver cuánto cuestan ángel, estamos subiendo este, ¿no? por bendición, nueve, ok durán en fuerza, ahorita checo 20% de probabilidad de que no me cuesten los spells ok, durán, vamos a ver la categoría de durán además que todavía no tengo ese upgrade tienes otro durán, ándale el otro es el de los buffs este no es el tú te fuiste por el durán, el durán guerrero yo me fui por el durán tanque el que puede usar escudo tú te fuiste con uno que es como warrior, supongo este es más como tanque este es un paladín tú te fuiste por el guerrero 20% de probabilidad de sobrevivir con un punto de vida en vez de caer inconsciente ah, son 12 el ataque físico del enemigo disminuye tras darte un golpe crítico a ver, ¿cómo estuvo esto? 30% de probabilidad de que el ataque físico del enemigo disminuya tras acertarle un golpe no me sirve no me sirve la defensa física aumenta al 10% no me sirve le gusta un 5 prendimiento que sufre un estado alterado Durán es un tanque, supongo que sirve Yo quería ver mis opciones para comprar The Last of Those 2, pero con esos precios Espero que baje, si no, yo me voy a esperar De todos modos hasta La salida del Playstation 5 A ver que tal está el precio Y si con su salida baja al Playstation 4 El problema de hackear La Playstation 4 es que te quedas Con la firmware que es la 5.0 Y algo Y los juegos nuevos te piden Que tengas instalado forzosamente la firmware Una firmware más reciente Ya lo chequeé Wonky No se puede Nada más tienes juegos que aceptan firmware Creo que de las 6 De las 6 para atrás Juegos nuevos que te piden firmware Reciente no los vas a poder jugar Si no, si chequeé ese tema Porque me interesaba Comprar un Play para Para hackearlo Y aquí más Y aquí más Ya agarramos el nopal Así Y pero lo que pasa es que Que están en los juegos Ah, no sabía Si, hay unos juegos de la Switch Que también Bueno, casi todos los juegos Casi todos los juegos de la Switch Te piden Que tengas cierto firmware Pero Puedes hacer algo en los juegos de la Switch Que hace que Que no te piden la firmware Supongo que tal vez haya algo así En la Playstation No, la verdad Eso sí no lo chequé Pero sé que existe Sé que existe en la Switch Ya no No, no Por acá No sé ni quiero pelear con ellas Pero si Que la Play 5 salga como la Switch Que resulta que tenga Una Un exploit de hardware Con el que puedas Hackear juegos Nunca se sabe A lo mejor resulta que la Play 5 Es más hackeable Eso estaría Mal para Sony Pero bien para nosotros Como la Switch Estaría excelente No, no apoya la piratería Estoy en contra Del impuesto en México Es por eso Bueno, no es cierto Es que no tengo dinero Vamos Durán Tócame la flauta Bien hecho Ahora me vamos Sí, pero Ah, bueno Es cierto De todos modos Yo no juego mucho online Wookie Para mí no sería un sacrificio Pero es cierto Hay muchas Sacrificarías en online Definitivamente Yo soy más de Experimentar el juego Single player Ya si quiero jugar multiplayer Tengo la PC para eso Multiplayer en PC La Isla Olvido Supongo que no tenía espacio Para la palabra de Por Goren Island No sé cómo sería en inglés A mí se me hace absurdo Porque de niño No podía comprar videojuegos Porque en sí son caros Y ahora que me puedo Permitir un poco de sacrificio Me cobran un impuesto Que no tiene lógica alguna Cobrar en el caso digital Es que el impuesto Es por el tema Del online De las transferencias Que se supone Que Nintendo Ya lo estaba cobrando Por eso costaban Igual Hots Físicos Que los de Que los Que los digitales Bendito Steam Cobre el dólar En 10 pesos De momento Los físicos Ya subieron Igual Si algún día Quiero volver a comprar Uno físico Ya veo Regularmente Como no compro No compro Muchos juegos De salida Si me espero Un poco Bajan de precio Bueno Hablando de Amazon Ok Estamos hablándole A todos los Los espíritus Y la bailarina Ahí Nunca fue al baño No van a cantar O algo así Como en el juego De Zelda Está muriendo Durán Y todavía le dices Que le eche ganas Guau Que abuso La Ada Ponte a jalar Ada No seas huevona No seas huevona Disso es anticlimático, no hay música no tiene nombre el Hada el portal se vio por su cuenta se vierte un enorme portal en el cielo pero no podemos llegar hasta allí necesito una de esas ¿Qué? ¿Qué? ¡Ale! 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 ¡Am cooler! ¡Ale! 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 ¿Cómo anda Harry? ¡Buenos noches! Aquí jugando un poquito de... un RPG para terminarlo Bueno, no hoy, pero... para acercarnos al final entonces y vamos fácil llevamos la mitad del juego y cuando vamos a como a tu noche ya me lo terminaste el fal o falta mucho no sabría decirte el juego dura 16 horas se supone yo llevo ya un montón de streams pero no un montón llevo como 67 yo creo que llegamos a la mitad del juego porque ya obtuvimos todas las piedras del mana obtuvimos a todos los espíritus del mana y abrimos un portal para ir a no sé dónde así que yo creo que llegamos por la plena por la mitad yendo de visión salón mordor salón mordón es el primero o el segundo el primero el primer muy buen juego y el 2 lo que hicieron fue con el dlc creo que ya lo arreglaron en este punto sospecho en los está engañando él está usando a las a las bestias a estos objetos para algún otro objetivo así es en estas series series de square enix el primero es el segundo shadow war y el primero yo lo jugué lo terminé no recuerdo si lo terminé al 100% pero me gustó lo suficiente para intentar hacer logros aunque creo que no jugué el dlc porque ya para al final del juego yo estaba así como que un poco cansado de del grinde o pero el juego está muy bueno mínimo terminé la historia principal el segundo es aunque ya está barato el juego bueno en steam no no lo jugaba no traigo mucho ánimo después de lo que hicieron es la otra facción del juego está en 5 dólares el game of the year lo que compré el segundo el primero está barato yo tengo en la lista ahorita tengo un montón de juegos para compra pero no me espero casi el último día para ver qué qué es lo que elijo al final muy bien es muy buen juego aunque sí duro un buen rato pero ya son 30 horas ahí te encargo en stream el juego más largo que yo jugado ha sido como de 20 y tantas horas me gusta que ese antes del hobbit cuando revientan mordor es que no estoy muy enterado de leí los libros del señor los anillos pero no sé el orden el último que estaba jugando al señor los anillos era como un hack slash donde manejas como está en la comunidad del anillo que está dirigiéndose a mordor para destruir el anillo y es un juego de pc donde tú estás jugando con otros otro grupo de enano y elfo y etcétera que está está haciendo cosas a la par que el que la comunidad del anillo está está bien no dura mucho tampoco debería jugarlo en stream no recuerdo cómo se llama final fantasy 7 remake y le andas siguiendo el witcher 3 que aún no lo termino el simalirión yo intenté leer el simalirión pero no son como poemas y hay desconectó el control ya predito la historia dice que vayamos al monte no sé qué vea la cima del mundo nice dónde queda eso se dice cómo se volvió malo saurón es una novela novela o algo así había escuchado yo que fue la época donde terminó tolky en sus libros y el simalirión creo que fue sacado no sé si con pedacitos de historia que hizo tolken antes de morir utiliza flauta ok a mí lo cofre hay algo del otro lado pero entonces ese ese no lo he leído ya leí todos los demás leí el hobbit los tres libros del señor de los anillos que más hay otro más además del simalirión que no leído son los tres libros el hobbit nada más creo y el simalirión es que el simalirión estaba tan complicado que su hija trató de adaptarlo lo mejor posible te faltan varios ah caray ¿cuál es? no son nada más cuatro libros originales los tres del señor y el hobbit y después salió el simalirión ¿dónde voy? acá está antes de continuar aquí ¿hay alguna zona específica que podamos llegar que valga la pena visitar? ya fuimos a todas partes a ver ¿qué nivel necesito para levelear al personaje? a ver vamos a la piedra ¿cuál es la piedra de mana más rápida? la de hielo déjame checar la piedra de mana y hielo a ver cuál es el nivel de personaje para levelear al siguiente creo que era nivel 30 ¿no? o bueno el hecho lo puedo checar en internet no necesito ir allá a ver trials of mana ¿cómo se le llama? job change a nivel 38 no entonces todavía no yo solo vi las pelis del hobbit no he visto el señor de los anillos ¿no lo has visto? está muy bueno wonky deberías darle una mirada ¿duran tres horas cada película? creo que cuatro las versiones de director pero no sé creo que la versión de director aumentó media hora o una hora a la película no una media hora creo no puede aumentar una hora es mucho 38 sí 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 justamente estaba checando la guía no una guía que estoy leyendo sino chequé rápidamente en la internet es que como dura mucho quiero verla mira wonky lo que debes de hacer es un día un día de tu vida no haga nada y ve las casi 11 horas de casi 11 horas del señor de los anillos en una sentada ¿cómo se le llama en inglés? binge? bing aquí un cactus arriba ahí ya lo agarré tengo deleite ¿qué es deleite? es de esas pelis que necesitan toda la atención quizá en la próxima que me quede solo en casa no cuando estás solo en casa vas a estar viendo otras películas hasta el fondo ok los hijos de urín la caída de gondolín la historia de verena y lutien espérame ¿esos son libros o son historias dentro de un libro solo? ¿qué libros leí que ah por ejemplo en el nada que ver por cierto pero en el libro de la guerra mundial Z son un montón de historias cortas ¿no? ¿es igual? a lo mejor ¿qué es un libro con un montón de historias? sí la voy a ver pero cuando tenga el tiempo pues sí dale wonky están buenas es como yo un día me senté y vi todas las películas de Star Wars que nada más son tres vi las tres únicas películas de Star Wars que existen en el mundo y están buenas es una pena que no hayan sacado más películas de Star Wars además de esas tres igual las de Matrix nada más existe una sola película de Matrix supongo que no quisieron moverle a lo que era casi perfecto hablando de Matrix y Star Wars son libros que cuentan qué pedo con la edad media antes del Hobbit a chingajo salir espérame eso salió reciente esos libros salieron después de los originales porque yo leí esos hace muchos años mucho antes de que salieran vamos a ver rápidamente Lord of the Rings books aquí está a ver veamos rápidamente las aventuras de Tom Bombadil también este este también lo leí esas son son rimas ok y ni me acordaba de ese libro las aventuras de Tom Bombadil ¿dónde veo cuáles libros han salido? alto déjame déjame el chica rápidamente ok los tres libros del Señor de los Anillos el Sin Marillón esos son los que yo ah y el Hobbit esos son los que yo conozco The Fellowship of the Rings la novela ok supongo que es la misma The Story of the Middle Earth The Children of Urin y El Retorno of the King espérame es el mismo ¿no? es el mismo entonces es la historia de Middle Earth Middle Earth y The Children y The Children of Urin los que me faltan aquí no está el de Tom Bombadil pon Universo del Señor de los Anillos ok dame un segundo ya voy a continuar déjame porque me quedo con la duda si no si no voy a dormir y mis hijos tendrán cara de libros libro 6 las dos torres de la luz de Frodo no 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 a ver a ver ok apéndices composición influencia publicación publicación en inglés otras obras con el nombre de no está aquí voy a tener que checarlo porque no tengo idea no sabía que existían más cosas del Señor de los Anillos para que p p el 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 ¡Gracias!